Música ¿Tú sabes planilla cuánto? ¿Qué qué? Si no te dan planilla Uy, no sé Dejémoslo en... ¿Este 4 de quién es? Dos En dos minutos empezamos Juego, 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 juego ¡Juego, juego! ¡Juego, Juego, Juego! ¡Juego, Juego, Juego! ¡Vamos a presionar, chicos! Con el que estamos jugando ¡Siga la ventaja! ¡Siga! ¡Siga la ventaja! ¡Siga la ventaja! ¡Eso es! ¡Taco! Siempre hacia afuera, siempre hacia afuera... ¡Apóyalo, Ibra! ¡Apóyalo, apóyalo! ¡Lukas! ¡Lukas! ¡Vale, Esteban! ¡Rápido, Ibra! ¡Pásala, Lulner! ¡Pásala! ¡Saca la Ibra! ¡Dale, Esteban, tuya! ¡Apóyalo, Esteban! ¡Apóyalo! ¡Va duro al techo! ¡Bien! ¡Lukas con él, Julián! ¡Pegados! ¡Tus, tus! ¡Bien! ¡Buena, pesada! ¡Ya, ya! ¡Viva, ya! ¡Bien! 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 ¡Bien, login! ¡Vamos! 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 ¡Ya apoyo! ¡Lávame la apoyo! Igual, igual, igual. Ah, aquí es como un censo, aquí es la patada. O sea, aquí quien patea y quien recibe, después el traigo. Es como 15. Eso, listo, patear, Barbarians. Benítez, Benítez no es como 15. ¿No lo haces? No hay que matea. ¡Bien! ¡Bien! ¡Dígame! ¡Dígame! ¡Botate, bótate! Buena, buena patada, Milo. Márcalo, mira, márcalo a cinco. Párate sobre la línea cinco, al frente del lineman. Párate sobre el... al frente del lineman. ¿Me traes comercio? ¡Márcalo, mira, márcalo a cinco. ¡Márcalo, mira, márcalo a cinco. ¡Bien, dale, cámarcal! ¡Bien, dale, cámarcal! ¡Bien, buena presión! ¡Aplausos! 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 ¡Vámonos para! ¿Tienes que hacer? ¿Está hablando? ¡Apoyo! Trae del uno... ¡Dé treco! ¡Encuentro a un partido! ¡Números! 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 ¡Tú pasa! ¡Números izquierda! ¡Números! ¡Números! ¡Viva! ¡Viva! Para tiempo. ¡Mire! ¡Casi por acá! ¡Bien recuperado! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien recuperado! ¡Bien León! ¡Bien León! ¡Han caído! ¡Mala fuerte! ¡No puedes salir de apoyo! ¡Amá, ay, qué fácil! ¡Me si da pa' golpear! ¡Buena, amigo! ¡La mierda! ¡Venga! ¡No es, señor! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Atrás, atrás, atrás, atrás! ¡Atrás, 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 atrás! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Atrás, atrás! ¡Atrás, atrás! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Atrás, atrás! ¡Atrás! ¡Atrás, atrás! ¡Atrás, atrás! ¡Atrás, atrás! ¡Atrás, atrás! ¡Atrás, atrás! ¡Atrás, atrás! ¡Atrás! ¡Atrás, atrás! ¡Atrás, atrás! ¡Atrás, atrás! Gracias. Gracias. ¡Muchicos! ¡A pantalla, señor! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien, apoyo! ¡Bien, bueno! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡El nuevo limbo! ¡Atrás, Giovanni, atrás! ¡Seis! Trae seis, no cinco porcentajes ¡Está vivo! ¡Partido! ¡Suscríbete a todos! ¡Gracias! ¡Fueses! ¡Gracias! 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 ¡MWillos! ¡Tírase, tírase, tírase! ¡Tírase! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Léo! ¡Vamos! ¡El apoyo! ¡Aplausos! 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 ¡Chau! 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 ¡Vamos! ¡impulgan! ¡Espera! ¡Vámonos! ¡Etrás, azul! ¡Adرás, azul! ¡Etrrás! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!